Hola, muy buenas tardes a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Quiero mandar un afectuoso saludo a los hijos ausentes de Teconoclán que radican en Los Ángeles y en algunas otras ciudades de aquel país. Hoy estamos en la Casa de la Cultura, donde quiero presentarles parte del avance del programa que llevaremos en el mes de septiembre al desfile en Los Ángeles, California y a los demás festejos patrios que tendremos allá con los hijos ausentes. El día de hoy les voy a presentar al ensamble del mariachi de la Escuela de Música, donde nos van a presentar dos mil odias que han estado preparando para que en septiembre las puedan disfrutar todos allá en Los Ángeles, California. En estos momentos les presento aquí al ensamble de los niños de la Escuela de Mariachi. ¡Adelante! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!